Hola mi gente, no te pierdas el show internacional de Paula Maruri, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por la 1010 AM en Hecho en California, promoviendo arte, cultura, cines, deportes y mucho más. Hola mi gente, aquí está Paula Maruri para el show internacional desde Rocapulco con el grupo Maravilla desde Puebla, así es, y que nos hable de todo su material discográfico, de sus planes, de su tour y todo eso. Chicos, bienvenidos al show internacional, ¿cómo están? Muy bien, gracias a toda la gente que siempre nos apoya, a toda la gente que nos sigue en Facebook y súper contento de estar esta noche aquí en San Francisco en el Rocapulco. Qué bien, hablamos un poquito de tus planes, ¿en qué estás trabajando ahorita? Estamos estrenando nuevos videos, los pueden checar ahí en YouTube, nos pueden escuchar en Pandora, se llama La Chica Enamorada y Amor Mío, para toda la gente poblana del DF, también chilanga, toda la gente cumbiambera. Claro que sí, ustedes todos son de Puebla, ¿cierto? Claro que sí, algunos de Puebla, algunos del DF, algunos de Veracruz, de diferentes estados de México. ¿Y qué se siente traer todo ese ritmo mexicano aquí a Estados Unidos, a la Bahía? Bueno, es todo un orgullo, nos sentimos súper emocionados de siempre traer nuestra música cumbiambera, siempre cruzando fronteras, que es lo más increíble que nos ha gustado en toda esta gira. Siempre andamos emocionados de que la gente conozca nuestra música. Claro que sí. Bueno, mi gente, y un mensaje para toda la gente que les gusta la cumbia, la música así, toda rica y chévere, como la que ustedes hacen. Bueno, ¿qué mensaje? Porque yo veo que ustedes están muy jóvenes, pero ¿qué mensaje, qué les gustaría compartir a las personas que se quieren iniciar en este género? Bueno, más que nada les recomendamos porque es un buen ritmo, es una música que te hace bailar, que te hace gozar a toda la gente, a los jóvenes que ya nos están siguiendo ahí por Facebook, por YouTube, a toda la gente nueva que se está integrando a este tipo de música. ¿Te lo recomendamos? ¿Por qué? Porque es algo muy rico, muy sabroso, trae ritmo, trae cumbia, trae todo. Claro, sí. Bueno, ¿y qué ha sido el obstáculo más grande aquí en Estados Unidos de traer todo esto aquí al mercado anglo? Bueno, siempre tratamos de estar en el gusto de toda la gente, eso es el obstáculo más grande que hemos tenido y a toda la gente siempre, siempre le ha gustado nuestra música, siempre tratamos de estar entre el gusto de la gente, que es lo más importante. Y ya para despedirnos, ¿dónde nos pueden encontrar, chicos? Nos pueden visitar en Facebook, ahí están todos los enlaces para Instagram, MocoSpace, YouTube, nos pueden escuchar en Pandora, nos pueden buscar como grupo maravilloso. Claro que sí. Bueno, y un mensaje para toda la gente que le gusta la charanga, adelante. Bueno, pues les recomendamos la música de Grupo Maravilla de Robin Revilla, ya que estamos estrenando nuevos videoclips, les recomendamos que los chequen en todas las redes sociales, en la página de Facebook, Grupo Maravilla de Robin Revilla. Claro que sí, bueno, y para despedirnos, un mensaje para el show internacional de Paula Maruri de Grupo Maravilla. ¡Maravilla de Robin Revilla! Hola, soy Paula Maruri de la 10-10 AM, hecho en California, para que nos escuchen de 4 a 5, saludos a Chode Pepe también. Y también tenemos a una niña que está representando a Michoacán. Me gustaría que pasara al escenario, ¿dónde está ella? A ver, pase por favor, la señorita Michoacán. Aquí viene y les vamos a apoyar a ella para que la ayudemos a ganar. Así es, un aplauso con ustedes, Cintia Chávez. Y preparémonos porque ya viene Grupo Maravilla. ¿Cómo estás, Cintia? Un saludo. Hola, buenas noches, mi lindo México. ¿Cómo están? Mi nombre es Cintia Chávez y soy candidata para Reina Michoacán. Estoy representando orgullosamente Michoacán y todo México. Un aplauso, muchísimas gracias. La pueden encontrar Cintia Chávez, así es, Federación de Michoacános de Norte de California. Y Reina Michoacán, así para que la encuentren en Facebook. Apoyémosla, claro que sí. Ya viene el Grupo Maravilla, así que vamos esperándolo. Claro que sí, mi gente. Y a ver, ¿ustedes les gusta el basquetbol o más o menos? Que gane los Warriors, ¿cierto? Pero primero la América, ¿dónde está la gente de la América? El Cruzo Azul, eso. Eso. A ver pues, a ver. ¿Roco? Dale que sí, bueno. Así es. ¿Dónde está la gente de Michoacán? ¿Y la gente del DF? ¿Y dónde está la gente de Puebla? Oh my God. La gente de Colombia. Claro que sí, yo soy colombiana, pero me encanta la cumbia, la huaracha. Así que vamos a bailar, a pasarlo súper bien. Y aquí los dejo con unos anuncios. Así que no se vayan porque viene mucho más de Grupo Maravilla. Y que viva el tercer festival de cumbia y huaracha. ¡Epa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Siempre invitado! ¡Jamás igualado! ¡Robin Revilla! ¡En su grupo Maravilla! En tus manos, en tus manos, tu beso guardaré Algo indescriptible, saliendo temblar al mundo sonidero Turmentas de energía acumuladas a lo largo del tiempo Toneladas de equipo, iluminan la noche Algo que está sucediendo en la ciudad Talento, juventud y dinamismo Grupo, grupo maravilla Y cuando la tuve con ritmo, marca su estilo ¡Orgullosamente mexicano! ¡Orgullosamente mexicano! ¡Rubin Revilla y su grupo maravilla! ¡Rubin Revilla y su grupo maravilla! ¡El solidero más impresionante! ¡Vin Revilla y su grupo maravilla! ¡Vin Revilla y su grupo maravilla! ¡Vin Revilla y su grupo maravilla! ¡Buen Provecho! ¡Esto está el grito de las mujeres! ¡Eso! 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 Esa noche iniciamos Somos Grupo Maravilla De Robin Revilla A ver si se saben En esa canción ¿Qué dice? Ingeniero Por ahí sube el albiano Compadre Para toda la gente Que le va a la América Esa noche ¿Dónde está el chifrío De los caballeros solteros? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Dónde está el grito de las chicas solteras? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Para todas las mujeres solteras Esta noche hay otro solterito, muchachos Así que ya saben ¿Dónde está la gente del Distrito Federal? ¡Dónde está la gente del DF, la gente de Puebla! ¡Dónde está el poblano, chicas! ¡Eso! ¡Pedrito Marcines! ¡Pero que sí! Bueno, ya son 16 años Haciendo música para todos ustedes ¿Dónde está mi gente poblana esta noche? ¡Vamos a dar inicio Con los temas clásicos que ya conocen! ¡Dice! SEMIAMOR ¡ SEMIAMOR... ¡Oh, INCRITO! SEMIAMOR... ¡Por siempre es mi amor! ¡Y EL GRITO MEXICANO! A ver si se acuerdan, un clásico de la copia de México que dice, se llama, vuela, vuela mariposa, como dice ¿Y dónde están gritando mujeres? A ver si se acuerdan, vuela, 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 vuela. Yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Un rubio que cae golpea en el cristal, siento vacío, siento estacionado, entiendo como yo te deje partir, en cada momento sufro tu recuerdo. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. ¿Dónde está el grito mexicano? Desde la Universidad de Macu. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Desde la Universidad de la Cumbia, Pueblo México. Todos saben dar cumbia, se bailan, brincando y calando. Otro rubi, arriba y adelante. Desde la Universidad de la Cumbia, Pueblo México. Y así se baila en la ciudad de Puebla. Báilale, compadre. Para que no te saca atrás de las manzanas en Chintahuapa. Y así suena el tambor, el tambor. ¡Lilva a Marqués! ¡Combia! ¡Ruby en Revilla! Y el chico de Andrés Márquez. Y así se baila, y así se goza en San Francisco, California. ¡Qué goza! ¡Báilale! ¡Oye, Roby! ¡Qué goza! ¡Por! ¡Y el cuero, cuero, cuero! Le pegó como le pega a su mujer, chinga. ¡Ay, ay, ay, el canijo! ¡Y eso sigue, dice! ¡Y sigue bailando, sigue gozando! ¡Se llama! ¡La cuero, 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 cuero! ¡Qué goza! ¡Qué goza! ¡Qué goza! ¡Se baila! ¡Se baila, brincando, inhalando! ¡Halando, brincando! ¡Y conza! ¡Suavecito! ¡Suavecito, parejito! ¡Parejito, suavecito! ¡Dice! ¡Ey! 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 ¡Ruby en Revilla! ¡Muchísimas gracias para toda la gente que se está poniendo bien al tiro! Quiero un saludo para nuestra amiga, el show de Paula Maruri, con mucho cariño para ella, que nos entrevistó hace rato, dice, para la chica peligrosa, Erika Lucía de Catepec, de Modelo, ahí está, ¿dónde está la gente de Ciudad Neza? La gente de Neza, para ellos, con mucho cariño. ¡Vamos a bailar cumbia! Sé mi amor, sé mi amor, como siempre mi amor, ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Vamos a bailar cumbia! Es muy puro, si te quiero te lo culpino Paso para navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, lo que me mata ¿Dónde está la raza, el Distrito Federal? Paso para navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Te vas a sacar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que me quiero Tú eres mi menta, quiero llegar yo primero Si tú fueras un malo, sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Muchas cosas, quiero ser sincero Escúmame sin mi manera de hablar yo primero Pero tu corazón es muy puro, si te quiero te lo juro Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, lo que me mata Si me retrasas en tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón un tir mi ángel Espero que tú no me des esa condena Porque sin ti realmente me siento solo, como un pirata sin tesoro Que bailen las luces, que bailen las luces, ingeniero Y desde la Universidad de la Cumbia Puebla, México ¿Dónde está toda la gente que le va al Chivas? ¿Dónde está toda la gente que le va al Chivas?